Hasta donza el ojo. De Isaac Asimov. Audiolibro 4 de 5. En 1889, las vibraciones de un terremoto en el Japón podían detectarse 64 minutos más tarde en Alemania. Si las ondas hubieran viajado a lo largo de la corteza curva de la Tierra a las velocidades que se conocen, no habrían podido llegar a Alemania en tan poco tiempo. La conclusión fue que habían tomado un atajo, pasando en línea directa, más o menos, a través del interior de la Tierra. En 1902, el geólogo irlandés Richard Dixon Oldham, 1858-1936, estudiando las ondas recibidas de un terremoto en Guatemala, pudo demostrar que la velocidad a la que viajaban las ondas a través de las más profundas capas de la Tierra era menor que aquella a la que viajaban a través de capas menos profundas. Las ondas, al viajar a través de la Tierra, cambiaban de velocidad al profundizar, tomando una ruta curva, a veces incluso acusadamente curva. Es un fenómeno parecido al de las ondas de la luz, que se curvaban y refractaban al pasar del aire al vidrio o viceversa, o al de las ondas sonoras, que se curvan al pasar a través de las capas de aire de densidad y temperatura diferentes. El camino curvo tomado por las ondas de un terremoto al atravesar el interior de la Tierra, les permitía alcanzar ciertas porciones de la superficie terrestre y otras no. Se podía crear una zona de sombra dentro de la cual las vibraciones emitidas por el terremoto no podían sentirse, aunque dichas vibraciones podían percibirse más cerca y más lejos del epicentro, más que en donde estaba la zona de sombra. Estudiando la naturaleza de la zona de sombra y lo que tardaban las ondas del seismo en llegar a los distintos puntos de la superficie de la Tierra, el geólogo alemán Benno Gutenberg, 1889-1960, demostró, en 1912, que las ondas sufrían una súbita y pronunciada disminución de velocidad y un subsiguiente cambio violento en su dirección, cuando penetraban más allá de cierta profundidad. La profundidad crucial, determinó, era de unos 2.900 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Era una violenta línea divisoria, la discontinuidad de Gutenberg, de forma que la Tierra parecía estar dividida en dos regiones importantes. Había un núcleo central, una esfera con un radio de 2.900 kilómetros, cuya composición era presumiblemente hierro y níquel. Alrededor, y formando casi el resto de la Tierra, había una capa rocosa. El súbito y violento cambio de la velocidad de las ondas sísmicas al pasar de la capa al centro, o viceversa, era aún la mejor prueba de un cambio vivo de la composición química entre las dos regiones. Dentro del envoltorio y dentro del núcleo, las ondas viajaban en suaves trayectorias curvas, que indicaban una mayor densidad según la profundidad. Así, de una densidad de superficie de 2.600 kilogramos por metro cúbico, la densidad aumenta a medida que uno pérfora a través de la capa hasta que al llegar a una profundidad de 2.900 kilómetros por debajo de la superficie, la densidad es de 5.700 kilos por metro cúbico. A medida que uno va acercándose al centro a semejante profundidad, la densidad aumenta, de pronto, a 9.700 kilos por metro cúbico, y continúa subiendo hasta que en el mismísimo centro de la Tierra alcanza los 13.000 kilogramos por metro cúbico. Estas cifras encajan con la noción de una capa rocosa y un núcleo central de hierro y níquel. Entre tanto, en 1909, el geólogo croata Andrija Morbicic, 1857-1936, estaba estudiando un terremoto en los Balcanes y detectó un cambio muy acusado en la velocidad de las ondas a una profundidad de unos 30 kilómetros por debajo de la superficie, la discontinuidad de Morbicic. Aparentemente, la capa rocosa tenía una delgada capa exterior, llamada generalmente la corteza. Tanto la corteza como la capa están compuestas de sustancias rocosas, pero los detalles de su estructura son diferentes. La corteza, por ejemplo, es alta en silicato de aluminio, mientras que la capa, a juzgar por los datos sísmicos y comparando las velocidades de las ondas a través de la capa y de las rocas de diferente composición, bajo condiciones de laboratorio, es alta en silicato de magnesio. Pero sigue planteándose la cuestión sobre el estado del interior de la Tierra, ¿es sólido o líquido? Incluso ya en 1920 la opinión mayoritaria era que era sólido. No sólo se creía que la presión mantendría el núcleo central sólido, incluso a alta temperatura, sino que los nuevos conocimientos sobre radiactividad contribuían a la idea. Las sustancias radiactivas, uranio, tono y demás, estaban todas concentradas en la capa, puesto que los compuestos de dichas sustancias se mezclaban más fácilmente con la roca que con el hierro y níquel. Podía ocurrir que la capa fuera caliente y en cambio el centro relativamente fresco, incluso lo bastante fresco para mantener el hierro por debajo del punto curie, y por lo tanto magnético. Pero hay dos tipos de ondas sísmicas. Algunas son transversales y vibran de arriba a abajo como las ondas de la luz, moviéndose en ángulo recto en dirección a la propagación de las ondas. Esas son conocidas como ondas S. Otras son longitudinales y vibran de dentro a fuera como las ondas sonoras, en dirección de la propagación de las ondas. Estas son las ondas P. Las ondas longitudinales, como las ondas P, pueden viajar a través de cualquier tipo de materia. Sólida, líquida o gaseosa. Las transversales, como las ondas 5, pueden viajar a través de sólidos o sobre la superficie de líquidos, pero no pueden viajar a través de líquidos o gases. Holden fue el primero en observar la existencia de estos dos tipos de ondas sísmicas, y en 1914 le pareció que jamás había detectado ondas S atravesando el núcleo central. Así que empezó a sospechar que el centro podía ser líquido. Gutenberg, por el contrario, estaba convencido de que el centro era sólido y su prestigio era tal que hasta 1925 los geólogos no se convencieron de que las ondas S no pasaban a través del centro. E incluso entonces les costó trabajo decidir que el núcleo central era líquido. En 1926, el astrónomo inglés Harold Jeffreys, 1891, calculó la rigidez de la capa por los datos de las ondas sísmicas y demostró que era considerablemente más rígida que la Tierra entera, como se calculó por los datos sobre mareas. Esto significaba que el centro tenía que ser menos duro o rígido que la Tierra entera, y que por lo tanto podía muy bien ser líquido. Finalmente esto inclinó la opinión en sentido contrario, y a partir de aquel momento quedó establecido que la Tierra tiene un núcleo central de hierro y níquel líquidos. Un núcleo de hierro líquido estaba obviamente por encima del punto curie, pero la rotación de la Tierra podía provocar remolinos y estos remolinos provocarían efectos electromagnéticos que, con o sin punto de curie, serían los causantes del campo magnético de la Tierra. Finalmente, en 1936, una geóloga danesa, Inge Lehmann, observó que las ondas P que penetraban en el núcleo y que pasaban muy cerca del centro de la Tierra, parecían experimentar un pequeño y súbito aumento de velocidad. Sugirió entonces que había un núcleo más interior en el centro de la Tierra y que era una esfera con un radio de 250 kilómetros. ¿En qué se diferencia el núcleo interior del núcleo exterior? La opinión general es que mientras que el núcleo exterior es líquido, las presiones en el mismísimo centro de la Tierra son lo bastante grandes para solidificar el hierro y níquel de forma que el núcleo interior es sólido. Este es el estado actual de la cuestión. Hay cierta polémica respecto a la exacta naturaleza química del núcleo. Algunos mantienen que puro hierro-níquel podría ser demasiado denso para explicar la densidad de conjunto de la Tierra, y que el núcleo debe contener una significativa cantidad de óxido para rebajar dicha densidad. Puede ser, pues, que el núcleo consista en hierro-níquel algo oxidado. Voy a concluir diciendo que el núcleo sólido interior forma aproximadamente un 0,8% del volumen de la Tierra. El núcleo líquido exterior, un 15,4%. La capa rocosa, alrededor de 82,8%. Y la corteza rocosa, un 1,0%. En términos de masa, el denso núcleo metálico, exterior e interior, conjuntamente, forma aproximadamente un tercio de la masa total de la Tierra, mientras que las capas rocosas exteriores, capa y corteza, forman conjuntamente los otros dos tercios. Cuarta parte Astronomía 12 El tiempo está desbarajustado. Es duro vivir gobernado por el tiempo, pero he llegado a hacerlo honradamente. Cuando era un niño, tenía que estar abajo para poder repartir los periódicos por cuenta de mi padre y había que hacerlo a tiempo, porque los clientes debían recibir sus periódicos antes de ir al trabajo. Por si fuera poco, tenía que llegar a tiempo a la escuela, o pondrían retrasado, y poco después se lo comunicarían a mis padres. Mi madre, como europea, abrigaba la curiosa impresión de que el crimen debe ser castigado, y me pegaría con toda seguridad, y además con mano dura. Y después, naturalmente, los programas de radio empezaban a la hora exacta y quién quería perdérselos, así que para mí fue glorioso el día en que me regalaron mi primer reloj de pulsera, y me hice amo del tiempo. Ahora podía saber qué hora era con una simple mirada a mi muñeca izquierda, y esto significaba que nunca más llegaría tarde. O por lo menos, si llegaba tarde, sabría primero que iba a llegar tarde, y, eventualmente, que había llegado tarde. Ahora hace mucho tiempo desde aquel primer reloj de pulsera y desde entonces siempre ha habido uno. No quiero decir que haya habido siempre uno cerca de mí. O quiero decir que siempre he tenido uno en mi muñeca. Casi siempre. Me lo quito. De mala gana, para ducharme y también cuando me voy a la cama, en cuyo caso tengo un despertador en la mesita de noche, con esfera luminosa, así que en cualquier momento en que abra los ojos sé inmediatamente la hora que es. Cuando llevo el reloj, dudo de que pasen nunca cinco minutos sin mirar rápidamente mi muñeca, sin más propósito que saber la hora que es. Puede que no necesite saber la hora, y que saberlo no tenga ninguna finalidad. Pero no importa. Debo saber la hora. En mi juventud, recuerdo que esto me enfrentaba frecuentemente con un molesto dilema. Allí estaba yo, acariciando la cabeza de una deliciosa jovencita, o pellizcándole la mejilla, o haciendo lo que estuviera haciendo, es difícil recordarlo después de tanto tiempo, y, de pronto, me acometía el loco deseo de saber la hora. Sabía perfectamente que mirar al reloj sería interpretado por la joven de una sola manera. Que estaba aburrido y ansioso por deshacerme de ella. Esto por alguna razón la enfurecería, y lo que estuviéramos haciendo llegaría a su fin. También sabía de sobra que por inteligente que resultara una excusa, ¿qué es este arañazo en la muñeca? Se daría cuenta. A veces me ve la obligado al loco recurso de tratar de alterar las reglas del juego, al principio. Oye muñeca, tengo un tic nervioso que me hace mirar el reloj cada cinco minutos. Pero no quiere decir nada, ¿sabes? Posiblemente me contestaría. ¿De veras? Bien, pues deja el reloj encima de esta cómoda y vuelve la esfera hacia el otro lado. Déjenme que les diga que esto casi daba al traste con la diversión. En todo caso, hablemos del tiempo. En aquellos días felices anteriores a cuando todo el mundo tenía un reloj lo bastante preciso para decir la hora exacta, por lo menos al minuto, ya que no al segundo, la gente conseguía desenvolverse bien. Generalmente había un reloj, de indiferente precisión, en el campanario, el punto más alto de la ciudad, de forma que todo el mundo pudiera verlo. Las horas las tocaban las campanas de la iglesia para que todo el mundo oyera la hora si daba la casualidad de que estuvieran mirando en dirección opuesta o si algo les interceptaba la vista. Por esto tenemos la palabra clock, de la palabra francesa cloche, que quiere decir campana. Así, cuando Falstaff, en la primera parte de Enrique IV, de Shakespeare, presume falsamente de haber dado muerte al valiente Hotspur, en la batalla de Sheusbury, dice que batallaron una hora larga según el reloj de Sheusbury. La gente que vivía en áreas rurales no tenían siquiera un reloj municipal que les guiara. En tal caso usaban los relojes del cielo. Así, al principio de la misma obra, un obrero está inquieto por lo tarde que es. Dice. Y si no son las cuatro del día, cuatro a.m., que me aspen. El carro de Charlie, uno a Osa Mayor, está sobre la nueva chimenea, y nuestro caballo aún no está cargado. Las estrellas viajan regularmente a través del cielo y, por su posición y la estación del año, alguien como el obrero que acabo de mencionar puede calcular aproximadamente la hora. Si apunta directamente arriba, apuntará hacia la parte más alta del cielo, en relación con usted. Es decir, al cénit de una palabra árabe que significa por encima. Si trazamos una línea imaginaria de norte a sur a través del cénit, divide el cielo en dos mitades iguales entre el punto en que nace un objeto celeste y el punto en que se pone. Esta línea norte-sur a través del cénit, se llama meridiano, de una palabra latina que significa mediodía. La razón para dicha palabra es que al pasar de este a oeste, del nacimiento a la puesta, un cuerpo celeste cruza el meridiano a mitad de su camino, así que el sol, por ejemplo, lo cruza a mediodía. Los cuerpos celestes no pasan necesariamente a través del cénit al cruzar el meridiano. Generalmente pasan al norte o al sur del cénit. El sol y la luna, vistos desde la zona templada del norte, pasan siempre al sur del cénit. No obstante, un cuerpo celeste, cruzando el meridiano por cualquier parte, lo hace así en mitad de su camino a través del cielo. Si anotáramos el momento en que una estrella determinada cruzó el meridiano en una noche determinada, y luego cuando lo cruzó de nuevo a la noche siguiente, y después a la siguiente y así sucesivamente, y lo hiciéramos con un buen reloj, encontraríamos que los intervalos eran de igual duración y de un alto grado de exactitud. Esto no debe sorprendernos, puesto que el paso de las estrellas a través del cielo es en realidad un reflejo de la rotación de la Tierra sobre su eje, y esta rotación se hace a una velocidad constante. A propósito, pueden preguntarse por qué íbamos a tomarnos la molestia de medir los intervalos entre las veces que se cruza el meridiano, cuando el meridiano es una línea imaginaría que cuesta situar. ¿Por qué no medir los intervalos entre salida y salida de estrella, o entre puesta y puesta de estrella? En primer lugar, el horizonte en Tierra es irregular y partido, y por consiguiente difícil de observar. Incluso en el mar, donde el horizonte es liso, está generalmente cubierto de bruma e incluso si no la hubiera, la absorción y refracción atmosférica de la luz haría la visión confusa. Los objetos se observan con más facilidad y exactitud cuanto más altos están en el cielo y, por tanto, se observan con más facilidad y exactitud cuando cruzan el meridiano. El intervalo entre el cruce del meridiano por una estrella en una noche y la siguiente es el día sideral. Sideral viene del latín que significa constelación o estrella. Es la duración de una rotación completa de la Tierra en relación con las estrellas, es decir, con el universo en general. El día sideral sólo tiene interés para los astrónomos, pero no para la gente en general. La gente corriente duerme durante la noche, e incluso si está despierta, las posiciones y movimientos de las estrellas no le interesan lo más mínimo. No obstante, la gente está despierta durante el día, y durante el día es imposible no darse cuenta de la posición y movimiento del Sol. De sus cambios de posición dependen todo tipo de actividades y, por lo tanto, el momento en que el Sol cruza el meridiano es verdaderamente importante para todos. Claro que uno no puede contemplar cómo el Sol cruza el cielo sin quedarse ciego, pero no hay que hacerlo. El Sol produce sombras que pueden observarse fácil y cómodamente, y estas sombras son una clave perfecta para los movimientos del Sol. Supongamos que clava usted firmemente un palo en el suelo. Al salir el Sol, el palo proyectará una sombra larga hacia el oeste. A medida que el Sol va subiendo en el cielo, la sombra irá acortándose cada vez más y, si usted se encuentra en la zona templada norte, girará hacia el norte. La sombra pasa el palo, al norte, relativamente corta entonces, y después empieza a alargarse más y más hacia el este, hasta la puesta del Sol. Supongamos que marca las sombras del palo, al amanecer y al ponerse el Sol, como dos surcos en el suelo, y divide el ángulo que forman en dos. No es difícil hacerlo. En tal caso encontrará que la línea que sirve como bisectriz se extenderá exactamente de norte a sur. Cuando la sombra cae sobre esta línea, el Sol está cruzando el meridiano y es exactamente mediodía. Al palo se le llama nomón la geno se pronuncia, de la palabra griega que significa saber, puesto que nos hace saber la hora del día. Los antiguos aprendieron a poner un nomón en una taza colocada sobre un pedestal. El nomón estaba colocado en un ángulo apropiado hacia el norte, así que la sombra caía sobre el borde de la taza y viajaba a lo largo de dicho borde de oeste a este. La distancia entre la sombra del amanecer y la de la puesta del Sol estaba marcada en doce partes, marcando doce divisiones iguales del día, y así se conseguía un reloj de Sol. ¿Por qué doce? Esa fue una moda iniciada por los sumerios unos tres mil años antes de Cristo. Todavía no habían descubierto un buen sistema para tratar las fracciones, así que prefirieron usar números que eran menos capaces de dejar fracciones cuando se hacían partes más pequeñas. Doce puede dividirse bien por dos, tres, cuatro y seis, y por ello resultaba útil. Cada división se llamó hora de una palabra griega que significaba momento del día. Originalmente, la salida del Sol marcaba el punto cero de la medición de las horas, de modo que la primera hora era una hora después de la salida del Sol, la segunda hora dos horas después de la salida del Sol, y así sucesivamente. De ahí que cuando la Biblia habla de la hora once, no quiere decir que sean las once de la mañana o de la noche, sino once horas después de la salida del Sol. Es decir, la última hora con luz de día antes de la hora doce, que correspondía a la puesta del Sol. La palabra inglesa noón es una distorsión del griego nueve y significaba la novena hora, que empezaba cuando la luz del día estaba en sus tres cuartas partes. En otras palabras, media tarde. Quizás se asociaba con la hora de la comida, y cuando ésta se trasladó a mediodía y fue la más importante, la asociación con la comida fue más fuerte que la asociación con nueve, así que noón pasó a ser mediodía, o la sexta hora. Por esa razón ahora hablamos de antes del mediodía y después del mediodía, o si preferimos hablar latín, podemos decir antemeridian, am, o posmeridian, pm. Naturalmente, la noche también fue dividida en doce horas, al igual que la luz diurna. Como todos sabemos, durante medio año la luz se alarga y la noche se acorta, mientras que durante el otro medio año los días son más cortos y las noches más largas. Esto ocurre así en todas partes menos en el Ecuador, y cuanto más se aleja uno del Ecuador en una u otra dirección, más marcados están dichos cambios. Donde el reloj de sol es el método para marcar las horas, las horas, individualmente, son más largas de día y más cortas de noche, o viceversa, según la época del año. No obstante, los relojes de sol no eran los únicos mecanismos para marcar las horas. También tenían sus fallos. No funcionaban si el día estaba nublado. Y aunque esto no tenía la menor importancia en el clima, casi sin nubes, de Egipto, donde tal vez inventaron el reloj de sol, resultaba un inconveniente en regiones de atmósfera más turbulenta. Tampoco, claro, ni siquiera en Egipto, los relojes de sol funcionaban por la noche. Así que la gente tuvo que buscar otros medios para decir la hora. Estudiaron procesos que continuaron a ritmo lento, pero al parecer constante, y trataron de sincronizarlos con el reloj de sol. Por ejemplo, ciertas velas de determinada altura y grosor se prepararon para que ardieran, entre tanto se hacían marcas en una segunda vela, que no ardía, marcando en ella los puntos alcanzados por la vela ardiente al final de las horas sucesivas. Se marcaron velas parecidas, de esta misma forma, y a partir de entonces las horas de la noche podían seguirse mediante velas encendidas. Del mismo modo, podían marcarse ciertos períodos de tiempo por la caída de arena o de gotas de agua a través de pequeñas aberturas. Estos aparatos portátiles, si tienen que medir horas que se alargan o se acortan con las estaciones, resultan complicados y poco prácticos. Fue mucho más sencillo considerar que las horas tenían una duración constante, de día y de noche, así como a lo largo del año. Cada hora tenía una duración de 1,24 parte de un día, y esta práctica ha seguido hasta ahora. Hay una cuestión sobre cuándo empieza el día. Lo natural parece ser que el día empieza cuando sale el sol. O bien que el día termine a la puesta del sol, y a partir de entonces empiece un nuevo día. La gente del sudoeste de Asia, incluyendo a los judíos, empiezan el día a la puesta del sol, y este hábito perdura hasta ahora en el calentario religioso de los judíos. Así, el sabat judío, que generalmente se supone que cae en sábado, empieza realmente el viernes a la puesta del sol. Incluso en la vida cristiana queda un resto fósil de este punto de vista. Hablamos de la víspera de todos los santos, la víspera de navidad y la víspera de año nuevo. Todas estas fiestas no eran originalmente la noche anterior a la fiesta. Eran la primera parte de la fiesta en sí, que en aquellos tiempos empezaba a la puesta del sol del día anterior. Pero para los astrónomos, las imperfecciones de tener que considerar los intervalos entre salidas o puestas de sol resultaban irritantes. El momento de la salida o de la puesta del sol variaba según la naturaleza del horizonte. El sol tardaba un poco más en salir por encima de una colina en el horizonte oriental, y se ponía un poco antes tras una colina del horizonte occidental. Además, las nupes y neblinas frecuentemente oscurecían el horizonte en el momento crucial. Por otra parte, a medida que los días se acortaban, la salida del sol tenía lugar cada mañana un poco más tarde, y la puesta del sol un poco más pronto, mientras que cuando los días se alargaban, ocurría lo contrario. En cualquiera de los casos, el intervalo entre salida y salida, o entre puesta y puesta, era más largo unas veces que otras. El momento exacto del paso del sol por el meridiano es mucho más fácil de medir que el de la salida o la puesta del sol. Más aún, el intervalo entre los dos es constante a lo largo del año, porque tanto si los días se alargan como si se acortan, se acortan y se alargan por ambas partes por igual, dejando el centro en su sitio. Por consiguiente, el intervalo de tiempo que marca el día solar una rotación completa de la tierra con respecto al sol, se mide mejor de mediodía a mediodía, o de medianoche a medianoche. La elección recayó en la medianoche porque esto significaba que el día empezaba a cambiar cuando todo el mundo estaba durmiendo, hubiera debido estar durmiendo, y no en mitad de un día activo, algo que desbarataría las relaciones comerciales y las haría más complejas. Sería lógico contar las horas de 1 a 24, y esto ya se está haciendo en ciertas condiciones y en algunos lugares. No obstante, el viejo hábito de dos períodos de 12 horas cada uno, está demasiado arraigado para desecharlo del todo. Solemos contar pues de 1 a m a 12 del mediodía, y a continuación empezamos a contar de 1 p.m. a 12 de la noche, o medianoche. Así ya no contamos 12 horas de día y 12 de noche. En cambio, ambos grupos de 12 horas son parte de día y parte de noche. Además, Noon, que originalmente quería decir la novena hora del día, y luego pasó a ser la sexta hora, actualmente es el número 12. Para que digan que el tiempo no está desbarajustado. Hasta mediados del siglo XVII, no había relojes capaces de medir las pequeñas divisiones de la hora. Sin embargo se había establecido la costumbre de dividir cada hora en 60 minutos, y cada minuto en 60 segundos. También esto empezó con los sumerios, que aplicaron este sistema a la división de cada grado de un arco en 60 minutos de arco, y cada minuto de arco en 60 segundos de arco. Eligieron el número 60, lo mismo que el número 12, porque tenía la ventaja de los numerosos divisores. El número 60 es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. El día solar se define como de 24 horas de duración, es decir, 24 horas, o minutos, o segundos. El día sideral, que ya he mencionado en este capítulo, no es tan largo. En realidad es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. La diferencia es de 3 minutos 56 segundos. ¿Por qué diablos tiene que ser más corto el día sideral que el solar, y por tan extraña cantidad? Cuando la Tierra completa una vuelta, lo hace tanto de acuerdo con las estrellas como con el Sol, ¿no es cierto? La respuesta es no. Hay una diferencia. Verán ustedes, la Tierra no solo gira sobre su eje sino que a la vez lo hace alrededor del Sol. Cuando la Tierra gira en su viaje alrededor del Sol, las estrellas no se ven afectadas por la medida. Se encuentran tan alejadas que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que está a 186 millones de kilómetros de distancia y nos parece enorme, en realidad es como un punto respecto a las distantes estrellas. Por tanto, la Tierra puede verse como girando sobre su eje, pero en cambio estar inmóvil respecto a las estrellas. El Sol está mucho más cerca de nosotros que las estrellas, pero parece cambiar de posición frente a las estrellas mientras la Tierra se mueve. En un momento dado, vemos el Sol frente a las estrellas en una determinada porción de cielo, las estrellas que están más cerca del Sol no pueden ser vistas normalmente, claro, pero vemos las estrellas que están a su oeste antes del alba, y las que están a su oeste inmediatamente después del ocaso, y si conocemos bien el cielo, conoceremos las estrellas intermedias, las que están en las proximidades del Sol. Pasado medio año, estamos del otro lado del Sol y por lo tanto lo vemos frente a las estrellas del otro lado del cielo. Otro medio año y volvemos a estar donde estábamos, y el Sol vuelve a estar donde estaba. En otras palabras, el Sol parece recorrer un circuito completo del cielo en un año, 365,2422 días solares. Esto significa que cuando la Tierra gira sobre su eje una vez, respecto a las estrellas, el Sol se ha movido ligeramente hacia el este frente a las estrellas y la Tierra debe continuar girando aún 3 minutos y 56 segundos para completar su vuelta. Cada día tiene que dar esta pequeña vuelta extra para ponerse al nivel del Sol, y después de un año completo, la Tierra ha dado una vuelta extra sobre su eje a fin de estar al nivel del Sol que ha dado una vuelta completa por el cielo. Por consiguiente, mientras que un año consta de 365,2422 días solares, consta a su vez de 366,2422 días siderales. La diferencia de 3 minutos y 56 segundos entre un día solar y un día sideral, es de 1,366,2422 de año. El día sideral es el auténtico periodo de la rotación de la Tierra respecto del universo en general, pero es inútil discutir este punto con nadie que no sea astrónomo. La gente de la Tierra depende del Sol, y para nosotros lo que cuenta es cuando el Sol, ni Sirius, ni el centro galáctico, ni algún cuásar lejano, cruza el meridiano. Por dicha razón, si preguntan a alguien cuánto tarda la Tierra en girar sobre su eje, les contestarán que 24 horas. Si tratan de insistir que son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, es posible que les rompan un ladrillo en la cabeza. Sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho, el intervalo de mediodía a mediodía no es exactamente de 24 horas. Suele ser un poco menos o un poco más. Hay dos razones. En primer lugar la Tierra no gira alrededor del Sol en un círculo perfecto. Si lo hiciera, se movería siempre a la misma velocidad, pero no es así. La órbita es ligeramente líptica, así que una mitad del año la Tierra está algo más cerca del Sol de lo normal, y se mueve a una velocidad un poco más alta que lo normal. Durante el otro medio año, está un poco más alejada del Sol y se mueve a una velocidad un poco inferior a la normal. Si nos encontramos sobre la superficie de la Tierra, vemos el movimiento terrestre reflejado en el aparente movimiento del Sol hacia el este frente a las estrellas. Durante medio año este movimiento aparente es más rápido de lo normal. Esto quiere decir que la rotación de la Tierra lleva al Sol de este a oeste en el cielo, su movimiento adicional hacia el este porque su mayor velocidad lo lleva al punto meridiano un poco más tarde de lo que hubiera ocurrido si la órbita de la Tierra hubiera sido circular. Entonces el Sol empieza de disminuir su movimiento aparente y su ganancia baja y se transforma en pérdida. Finalmente, la pérdida disminuye y se transforma en ganancia. Uno puede prever el tiempo en que el Sol cruza el meridiano de día en día. Hay un pequeño pandeo arriba y otro abajo, pero al final del año las cosas están exactamente donde deben estar. La diferencia, como mucho, es de tan solo unos pocos minutos. Otra causa de la irregularidad reside en el hecho de que el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados sobre el plano de su revolución alrededor del Sol. En los equinoccios, 20 de marzo y 23 de septiembre, el movimiento aparente del Sol a través del cielo corta el ecuador en un ángulo y se mueve más despacio de oeste a este. En los solsticios, 21 de junio y 21 de diciembre, se mueve paralelamente al ecuador y a una distancia determinada de él, y lo hace con más rapidez. Entre los equinoccios y los solsticios, el movimiento aparente se hace más lento o se acelera. Otra vez hay un pandeo y un bajón en el curso del año, pero éstos se equilibran al final del año. Si suma conjuntamente los dos efectos, consigue lo que se llama la ecuación de tiempo. Cada uno de los dos efectos individuales es simétrico, con la parte más alta del pandeo y la más baja del bajón iguales en tamaño, y apareciendo con sólo seis meses de distancia. No obstante, los dos efectos no son iguales en tamaño ni aparecen en la misma época del año. La ecuación de tiempo, que es la suma de los dos, es por tanto asimétrica. Tiene dos pandeos hacia arriba, en el transcurso del año, y dos hacia abajo, y los dos salientes son de diferente tamaño. Si comenzamos al principio del año, el Sol cruzará el meridiano un poco tarde. Esta diferencia aumenta y alcanza el punto máximo el 12 de febrero, cuando se retrasa un poco más de 14 minutos. El Sol empieza entonces a recuperarse y llega a tiempo el 14 de abril. Entonces sigue adelante y se adelanta 8 minutos el 20 de mayo. Vuelve a llegar a tiempo el 20 de junio y va retrasándose de modo que el 4 de agosto lleva un retraso de 6 minutos. El 29 de agosto está de nuevo a la hora y entonces adelanta, y el 3 de noviembre lleva algo más de 16 minutos de ventaja. Disminuye el paso y vuelve a llegar a tiempo el 20 de diciembre, y continúa retrasándose y empieza otra vez el proceso con el año nuevo. Esta irregularidad en el movimiento solar, en el que nunca hay más de un cuarto de hora de diferencia, no afecta a la persona corriente, pero sería un auténtico quebradero de cabeza para los relojeros si intentaran diseñar un reloj que marcará el tiempo exacto, de acuerdo con el actual movimiento del Sol a lo largo del año. En cambio, los cronometradores pretenden que hay un Sol cruzando el meridiano todos los días a la misma hora, como ocurriría si la órbita de la Tierra fuera circular y su eje no fuera inclinado. A esto se le llama Sol medio. Procede del latín median, y significa medio, norital. Hay por consiguiente tiempo solar, que es el marcado por un reloj de Sol, y tiempo medio solar en el que el intervalo de mediodía a mediodía es siempre de 24 horas exactamente, señala lo que señale el reloj de Sol. Se puede marcar la posición del Sol real al este y al oeste del Sol medio, al este cuando es rápido y al oeste cuando es lento. En el mismo tiempo, se puede señalar la posición del Sol real al norte y al sur del Ecuador, una posición que varía en el transcurso del año debido a la inclinación de su eje. El resultado es una figura 8 asimétrica, con el lazo sur más largo y más ancho que el lazo norte, o sea el reflejo de la asimetría de la ecuación tiempo. Esta figura 8 asimétrica se llama analema, que procede de una palabra latina que significa reloj de Sol, ya que puede obtenerse en parte por la comparación del mediodía según el reloj de Sol y el reloj normal. En las grandes esferas la figura está colocada en medio del océano Pacífico, posiblemente porque la región está vacía y parece necesitar ornamento. Ciertamente yo no veo la necesidad de ello, aunque confieso que tuve que estudiarlo cuidadosamente mientras escribía este capítulo. Dos datos más antes de terminar. No podemos utilizar el tiempo solar medio sin ulterior modificación. Vamos a suponer que cada comunidad ajustara su mediodía al momento en que el Sol medio cruzara el meridiano de determinado punto central de dicha comunidad. El resultado sería hora local media, o tiempo local medio. No obstante, a los ferrocarriles les resultó imposible preparar horarios cuando cada comunidad tenía su propia hora. Por lo tanto surgió la noción de tiempo estándar, en el que unas fajas fijas de la superficie de la Tierra fueron asignadas a un tiempo determinado sin tener en cuenta cuál era su tiempo local medio, véase los tiempos de nuestras vidas, en ciencia, números y yo, Doubleday, 1968. Al final resulta que a medida que los días se alargan, la gente duerme durante varias horas de Sol matutinas, y luego, después de la puesta del Sol, consumen energía eléctrica a fin de iluminar las horas de oscuridad. Si la gente se levantara más temprano en la mitad veraniega del año, y se acostara más pronto, podría ahorrarse algo de energía. ¿Pueden ustedes imaginar al gobierno de los Estados Unidos ordenando a todo el mundo que se levante una hora antes y se acueste una hora después, solo para ahorrar la energía desesperadamente necesaria? Pues bien, los americanos con su orgulloso individualismo e independencia se alzarían como un solo hombre y denunciarían a esos burócratas de Washington que intentaron decirles a qué hora debían levantarse por las mañanas. Así que el gobierno organiza el horario de economía de luz, y adelanta el reloj en una hora. Cuando ahora dice 7 am es realmente 6 am. El reloj miente y todo el mundo sabe que miente. Pero, mientras que los americanos se negarían a ser esclavos del gobierno, se muestran patéticamente ansiosos de ser esclavos del reloj. Un gobierno serio y bien intencionado puede decirles que se levanten a las 6 en lugar de a las 7 y se oiría un griterío atronador, pero cuando un reloj embustero les dice que lo hagan, se levantan todos como niños buenos. Voy a dejarles para que mediten sobre la moral de la historia. Sí y el descubrimiento del vacío El congreso de ciencia ficción más agradable al que he asistido fue el 13 Congreso Mundial de Ciencia Ficción, celebrado en Cleveland en 1955. Era un congreso muy reducido, solamente 300 asistentes, y muy amistoso, y yo era el invitado de honor, lo que también ayudaba. Incluso yo era más joven de lo que soy ahora, lo que también ayudaba, y gran número de mis amigos se encontraban allí, por curiosa coincidencia, más jóvenes y más guapos de lo que son ahora, y algunos de ellos, desgraciadamente, más vivos entonces de lo que están ahora. Una de las personas maravillosas que llegué a conocer bien en aquel congreso fue Anthony Boucher, que entonces era editor del F y comparese. Era el maestro de ceremonias de aquel congreso, un hombre amable y encantador que está ya muerto, aunque estará siempre presente en los corazones de quienes lo conocieron. Me quedé asombrado cuando, al mencionarle a otro asistente al congreso, hola al bondadoso Tony espetarme. No me gusta. Me pareció sorprendente, dado que la persona de la que hablábamos parecía un hombre agradable y no me había resultado nada difícil encontrarle simpático, aunque tampoco me cuesta ningún esfuerzo que me guste casi todo el mundo. Así que dije. ¿Por qué no te gusta, Tony? Parece simpático. Tony meneó la cabeza y dijo. No bebe. Abrir los ojos. Ignoraba que el beber fuera un requisito para merecer la aprobación de Tony. Desconcertado, arguí. Pero, Tony, yo tampoco bebo. Esto es diferente. Actúa como si no bebiera. Tú actúas como si estuvieras tan borracho como todos nosotros. En realidad más borracho. Todos aquellos participantes en el congreso están serenos de vez en cuando y andan criticando al mundo, pero yo nunca me sereno. Y es porque yo no dependo del alcohol ni de ninguna sustancia química para lubrificarme. La vida es para mí una larga altura, y en especial el escribir uno de estos ensayos basta para excitarme, incluso en momentos de dificultad. Una vez escribí tres ensayos de un tirón, sin parar, para conservar el equilibrio cuando mi preciosa hija, rubia, de ojos azules, se partió el tobillo. Así que sigamos con ello. En la vida corriente tendemos a pensar en el aire como si no fuera nada. Si miramos un recipiente que no contiene nada más que aire, lo describimos como vacío. En cierto modo, hay algo de acertado en la descripción si lo comparamos con algún otro objeto de los que nos rodean. Lo más denso que conocemos, bajo las condiciones estándar que nos rodean en la superficie de la Tierra, es el metal osmio. Un centímetro cúbico de osmio tiene una masa de 22,57 gr, así que su densidad es 22,57 gr barra centímetros 3. Para aquellos a quienes resulte difícil visualizar medidas métricas, aclararé que 1 pulgada cúbica equivale a 16,39 centímetros cúbicos, y 1 onza es igual a 28,349 gramos. Por consiguiente el osmio tiene una masa de 13,04 oz barra pulg cúbica. No obstante, voy a quedarme en el sistema métrico. En comparación, la densidad del aire es de unos 0,00128 gr barra centímetros 3, que es aproximadamente 1,17,600 de la densidad del osmio. En estas circunstancias es tentador considerarlo como nada. El hecho de que el aire tenga masa, y que por tanto sea atraído por el campo de gravedad de la Tierra y que pueda medirse por su peso, no quedó establecido hasta 1643. En esa fecha el físico italiano evangelista Torricelli, 1608-1647, demostró que si un tubo abierto por un extremo se llena de mercurio y se invierte en un depósito de mercurio, no todo el mercurio del tubo cae al depósito. Una columna de mercurio de 76 centímetros permanece en el tubo, mantenida allí indefinidamente por el peso del aire que presiona el mercurio del recipiente. La densidad del mercurio es de 13,546 gr barra centímetros 3, lo que supone 10,583 veces la densidad del aire. Esto significa que una columna de mercurio suspendida en un tubo cerrado debe estar contrarrestada por una columna de aire 10,583 veces más alta que la columna de mercurio. Dado que la presión del aire soporta 75 centímetros de mercurio, la columna de aire debe medir 8,04 kilómetros de altura, casi 5 millas. Esto fue un descubrimiento revolucionario. Hasta entonces se había supuesto más o menos que el aire se extendía hacia arriba indefinidamente tan alto como la luna y, posiblemente, tan alto como las estrellas. Por ello, en las primeras historias de ciencia ficción, figuraba que la gente llegaba a la luna proyectada por un chorro de agua o mediante un coche tirado por pájaros enormes. Estos métodos funcionarían sólo si el aire fuera universal. Ahora, por primera vez, se sabía que la atmósfera era un fenómeno estrictamente local y que ceñía la superficie de la Tierra, y que más allá de eso ya no había nada. La gente tenía que aceptar el hecho de que entre la Tierra y la Luna, o en términos más generales, entre dos cuerpos del universo, había un vacío mayor o menor, o nada. La única forma conocida de cruzar este vacío es mediante el uso de acción y reacción, como en un cohete, un principio explicado por primera vez por el científico inglés Isaac Newton, 1642-1727, en 1687. Según se mire, pues, el experimento de Torricelli Resu 1 toser el descubrimiento del espacio. En realidad, el universo entero, incluyendo la Tierra, usted y yo, está incrustado en el espacio. Esta palabra significa normalmente la región más allá de la atmósfera de la Tierra donde no hay esencialmente nada, y que suele distinguirse del espacio llamándosele espacio exterior. La palabra alternativa sería pero, bueno, ¿cuán vacío es el vacío? ¿Completamente vacío? Por ejemplo, la atmósfera no tiene en realidad 8 kilómetros de altura. Eso sería cierto si la densidad de la atmósfera fuera la misma todo el tiempo, pero no es así. Eso podría deducirse del hecho de que en 1662, el científico británico Robert Boyle, 1627-1691, demostró que los gases estaban comprimidos y más densos cuando se hallaban bajo presión. El fondo de la atmósfera en la que nos movemos, respiramos y tenemos a nuestros seres, está comprimido desde arriba por kilímetros de aire, de modo que vivimos en un mar de gas que es muchísimo más denso de lo que podría ser si no fuese por la presión. A medida que uno va elevándose en la atmósfera hay un peso cada vez menor arriba, y por lo tanto una presión de aire cada vez menor empujando hacia abajo. Por esta razón el aire se hace cada vez menos denso a medida que aumenta la altura. Al hacerse menos denso se va extendiendo cada vez más hacia arriba y alcanza mucha mayor altura de la que lograría si la densidad fuera constante en todas partes. Así, en la cima del Everest, que tiene 8,8 kilómetros de altura, la densidad atmosférica es sólo de unos tres octavos sobre el nivel del mar. Esto es insuficiente para permitir a nuestro aparato respiratorio que mande oxígeno suficiente a los pulmones para que la vida continúe. En cuanto al uso práctico para nosotros y en lo que concierne a las demás criaturas vivientes, debemos considerar que la atmósfera tiene sólo de 9 a 10 kilómetros de altura. Sin embargo, la atmósfera se extiende mucho más arriba, haciéndose cada vez menos densa, cada vez menos capaz de mantener vida activa, aunque pueden sobrevivir semillas y esporas de diferentes tipos. Para seguir su ascensión, contemplemos la atmósfera de un modo diferente. De un volumen determinado de aire limpio y seco, 78,084% es nitrógeno, que consiste en moléculas de nitrógeno cada una de las cuales está formada por dos átomos de nitrógeno, N2. Después, 20,947% es oxígeno, que está formado por dos átomos de oxígeno, 02. Luego, 0,934% es argón, formado por átomos individuales de argón, AR. Finalmente, 0,032% de dióxido de carbono, consistente en moléculas formadas por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, C02. Estos cuatro componentes, conjuntamente, constituyen el 99,997% de la atmósfera. Hay quizás una docena de otros componentes insignificantes apretujados en el restante 0,003% del volumen, pero podemos ignorarlos. Conocemos la masa de átomos individuales de argón, y la masa de moléculas individuales de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Como también conocemos la masa de un centímetro cúbico de aire, podemos calcular cuántas partículas, un término que empleamos para incluir tanto los átomos de argón como las moléculas de los otros gases, están presentes en un centímetro cúbico de aire bajo condiciones estándar. La cantidad es 26 mil millones, 880 millones, o 0,00, 0,00, es decir, casi 27 trillones. En la cima del Everest, la cantidad es todavía de unos 10 trillones por centímetro cúbico, y podemos defendernos con esto, más o menos. A 100 kilómetros por encima del nivel del mar, la atmósfera es menos de una millonésima parte de densa que a nivel del mar, lo que forma un vacío extraordinariamente bueno desde el punto de vista de los laboratorios, pero también significa que hay aún 10 mil billones de partículas por centímetro cúbico. A 3 mil kilómetros sobre el nivel del mar, la atmósfera es menos de una millonésima de billonésima parte de lo que es a nivel del mar, pero todavía significa que hay 10 mil partículas por centímetro cúbico. Incluso a 30 mil kilómetros por encima del nivel del mar, casi una doceava parte del camino a la Luna, sigue habiendo 10 partículas por centímetro cúbico. Se puede ver que los jirones de gas se hacen cada vez más finos pero no desaparecen necesariamente a cero en el espacio. Pueden bajar a 1 partícula por centímetro cúbico 1 o a 1 partícula por metro cúbico, y sin embargo no llegar nunca a cero. El vacío, en otras palabras, no es nunca enteramente vacío. Pero es inútil ir en busca de la perfección. Podríamos arbitrariamente establecer un límite más bajo de densidad, al definir una atmósfera, y donde la densidad es todavía más baja podríamos llamarlo vacío. Así, los fenómenos, aproximadamente más altos, de los que la atmósfera de la Tierra podría considerarse responsable son las auroras, alguna de las cuales pueden tener mil kilómetros de altura, en cuya altitud sólo hay unas 300 mil partículas por centímetro cúbico. Llamemos a cualquier cosa menor que esa en tales condiciones, todo el espacio es vacío excepto por el ínfimo, insignificante volumen en el área inmediata de grandes cuerpos. Cada estrella tiene una atmósfera, naturalmente, como la tiene nuestro Sol, y cada planeta gaseoso gigante también tiene una atmósfera, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, cualquier objeto más pequeño que un gigante gaseoso raramente la tiene. En nuestro sistema solar hay sólo cuatro cuerpos más pequeños que los gigantes gaseosos, y que se sabe que tienen atmósferas. Son Venus, Tierra y Marte, entre los planetas, y Titán, entre los satélites. Poco después del experimento de Torricelli quedó demostrada la naturaleza limitada de la atmósfera terrestre. En realidad fue entonces cuando los astrónomos empezaron a darse cuenta de que la Luna, por ejemplo, no tenía atmósfera. Hagamos una pregunta. ¿Por qué el argón existe como átomos únicos, mientras que el oxígeno y el nitrógeno se emparejan y forman átomos de dos moléculas? Sin llegar a detalles de cantidad mecánica, digamos solamente que la disposición de electrones alrededor del átomo de argón es muy estable. La estabilidad no puede ser disminuida haciendo que un átomo de argón comparta alguno de sus electrones con otro átomo de argón o con un átomo de cualquier otra clase. Por lo tanto, los átomos de argón permanecen aislados. La disposición de átomos alrededor de un átomo de oxígeno o de nitrógeno no es particularmente estable. Puede lograrse un aumento considerable de estabilidad si un átomo de oxígeno comparte electrones con otro átomo de oxígeno, o si un átomo de nitrógeno comparte sus electrones con otro átomo de nitrógeno. Combinándose, los átomos desprenden el exceso de energía necesaria para mantener la configuración inestable de su condición única. Para separar estas parejas, debe proporcionarse de nuevo el exceso de energía e introducirse en la molécula. Esta no es una tarea simple y no ocurre espontáneamente bajo las condiciones de la atmósfera que nos rodea, de modo que las moléculas de oxígeno y nitrógeno siguen estando allí indefinidamente. No obstante, a fin de que dos átomos individuales compartan electrones, deben de estar muy juntos, tan juntos que podríamos considerar que colisionan. Pero la verdad es que no hay problema en condiciones atmosféricas ordinarias. Supongamos que todas las moléculas de nitrógeno y de oxígeno existen en solitario esplendor. ¿Qué ocurriría? Con moléculas de dos átomos de oxígeno y nitrógeno separadas en átomos únicos, habría algo así como 53 trillones de partículas por centímetro cúbico, todas ellas átomos. Si los átomos se movieran, cada uno tendría que viajar solamente una 3,3 millonésima parte de un centímetro, por término medio, antes de colisionar con otro. Como los átomos viajarían a una velocidad media de cerca de 6.500 centímetros por segundo, alrededor de 170 kilómetros por hora, ocurrirían casi 200 millones de colisiones por segundo. Esto quiere decir que en una pequeñísima fracción de segundo todos los átomos únicos encontrarían pareja. Los átomos de oxígeno y los átomos de nitrógeno se volverían moléculas de oxígeno y moléculas de nitrógeno, y el calor producido llevaría a la atmósfera a la incandescencia. No obstante, a medida que uno sube la atmósfera se hace menos densa. Hay menos partículas por centímetro cúbico y por tanto están más separadas. Una partícula determinada debe viajar algo más lejos y por tanto por un período algo más largo, antes de sufrir una colisión. Cerca de 85 kilómetros sobre el nivel del mar, una partícula debe viajar un centímetro, por término medio, antes de colisionar con otra partícula. A unos 600 kilómetros sobre el nivel del mar, una partícula debe viajar 10 millones de centímetros, 100 kilómetros. Antes de colisionar. Las partículas que hay en el vacío difícilmente llegarían a colisionar. Muy lejos de la superficie del planeta, la radiación energética del Sol, rayos ultravioleta y rayos X, puede proporcionar la energía para partir las moléculas de oxígeno e hidrógeno en átomos individuales. Dicha radiación es absorbida mucho antes de que pueda alcanzar las capas más bajas de la atmósfera y causar daños allí. A los átomos individuales no les resulta fácil colisionar en las bajas densidades del vacío, así que cuanto más se sube en la atmósfera, más probable será que los átomos desparejados se encuentren. A grandes alturas, el oxígeno y el nitrógeno tienden a desvanecerse casi juntos, y en cambio se encuentran el hidrógeno y el helio. Estos coinciden en la parte más baja de la atmósfera y en mínimas cantidades. Cinco partículas de cada millón son átomos de helio, e, con la disposición más estable de electrones de cualquier átomo. Cinco partículas de cada diez millones son moléculas de hidrógeno, cada una formada por un par de átomos de hidrógeno, H1. El hidrógeno y el helio son los dos gases menos densos y tenderían a flotar sobre los demás gases si las diferencias de temperatura no tendieran a mezclar la atmósfera. Sus partículas son los átomos más pequeños y ligeros, así como son los que se mueven con mayor rapidez y los que menos probabilidades tienen de ser retenidos por un determinado campo gravitacional. Por estas dos razones hay una mayor tendencia en estos dos gases a buscar su camino a lo más alto de la atmósfera, y a gotear en el vacío. Ocurre también que el hidrógeno y el helio son los elementos más comunes en el universo. De todos los átomos que existen, se estima que el 90% son de hidrógeno y 9% de helio, mientras que los demás elementos, juntos, forman el 1% restante. Esto puede parecer increíble dado que la vasta Tierra, así como la Luna, Marte, Venus, Mercurio y demás están compuestos casi de todo menos de hidrógeno y helio. No obstante, el Sol y los gigantes gaseosos están formados principalmente, o casi enteramente, de hidrógeno y helio, y como estos cinco objetos suman el 99, 9999% de toda la masa del sistema solar, la naturaleza de la composición química de todos sus otros cuerpos, incluyendo la Tierra, no alcanza a pesar lo que un saco de plumas. En la Grecia Antigua, cuando el filósofo Demócrito, circa 470-380 a.C., estaba desarrollando la teoría atómica, mantenía que la masa solamente consistía en átomos. Solo existían, dijo, átomos, y entre ellos el vacío. Una vez comprendido el crucial experimento de Torricelli y descubierto que el aire no llenaba el universo, fue posible modificar el punto de vista de Demócrito en mayor escala. Al parecer, en el universo solo existían las estrellas y el vacío. Para el ojo, esto parece ser ciertamente la verdad. Uno puede ver las estrellas y el resto solo cielo negro que parece no contener nada. Con el telescopio, la extensión aparentemente vacía del cielo se descubre llena de estrellas demasiado lejanas para que puedan ser vistas con los ojos, pero todas estas estrellas están separadas por un aparente vacío. No importa lo mucho que se aumente el telescopio y cuántas estrellas puedan detectarse, siempre hay espacios vacíos entre ellas. Así pues, podríamos decidir que los únicos puntos de interés del universo son las estrellas, y cualquier planeta acompañante que puedan tener, y que el vacío está totalmente vacío de interés, por así decirlo. ¿Y qué podemos decir sobre nada, o sobre casi nada? Y sin embargo, a los pocos años del invento del telescopio se descubrieron objetos en el vacío que no parecían ser estrellas. En 1612, el astrónomo alemán Simon Marius, 1573-1624, informó sobre una mancha de luz confusa en la constelación de Andrómeda. Estas manchas confusas eran de aspecto completamente distinto a los vivos puntos de luz que eran las estrellas y fueron llamadas nebulae, de la palabra latina para nubes. La que Marius descubrió fue llamada por espacio de tres siglos nebulosa de Andrómeda. Después, en 1619, el astrónomo suizo Juan Quisat, 1586-1657, encontró que la estrella central en la espada de Orión era en realidad una mancha de luz confusa más que un punto vivo. A esta la llamaron nebulosa de Orión. Estas manchas confusas se multiplicaron a medida que mejoraron los telescopios y fueron frecuentemente confundidas con cometas por parte de astrónomos superentusiastas. A partir de 1771, el astrónomo francés Charles Messier, 1730-1817, empezó a compilar una lista de más de 100 objetos que podían engañar a los cazadores de cometas si no se les advertía. El resultado fue que muchos de los objetos de la lista de Messier eran, después de todo, colecciones de estrellas. La nebulosa de Andrómeda no es una nube de polvo o de niebla, sino un vasto conglomerado de cientos de billones de estrellas, localizadas tan lejos que, individualmente, se pierden en una mancha luminosa. Estos conglomerados se llaman ahora galaxias y hablamos de la galaxia de Andrómeda. 38 de los objetos señalados por Messier han resultado ser galaxias. Otros objetos de la lista de Messier están en nuestra propia galaxia de la Vía Láctea, pero son racimos globulares y racimos abiertos, colecciones de cientos de cientos de millares de estrellas que lucen confusamente juntas. De estos racimos hay 58 en la lista. Luego están las estrellas que han sufrido alguna violencia y han emitido gran cantidad de polvo y gases que brillan a la luz de la estrella. Estas son nebulosas planetarias y solo unas pocas figuran en la lista. El primer objeto mencionado en la lista de Messier es la nebulosa del cangrejo y esta es lo que queda de una estrella que estalló casi de todo como una supernova, hace 9 siglos y medio. Pero hay unas pocas nebulosas que en realidad son nubes brillantes de átomos de hidrógeno y helio. La nebulosa de Orión es una de ellas. Las otras dos son la nebulosa de Norteamérica, en Cisne, así llamada por su forma, y la nebulosa de la Laguna, en Sagitario, así llamada porque parece constar de dos partes con un oscuro canal o laguna en medio. La nebulosa de Orión brilla porque en su vasto volumen hay un número de estrellas ardientes que calientan su gas y hacen que los átomos de hidrógeno ganen energía, pierdan sus electrones y se genicen. Este hidrógeno genizado tiende a perder su energía ganada, en forma de luz. Los átomos ganan constantemente energía de las estrellas del interior de la nebulosa, y con la misma constancia la irradian en una especie de halo fluorescente que es característico de las nebulosas de emisión. Puede parecer asombroso que su brillo pueda verse a través de las inmensas distancias que nos separan de las nebulosas. El gas de que se componen es extremadamente rarificado, porque poseen sólo de mil a diez mil partículas por centímetro cúbico. Esta es una densidad equivalente a la de nuestra atmósfera a una altura de tres mil a diez mil kilómetros sobre el nivel del mar, y es lo bastante baja para hacer que tales nebulosas concuerden con nuestra definición del vacío. Pero, aun cuando tal cantidad de átomos desparramados se extiendan sobre años luz cúbicos, de espacio, es suficiente para producir un resplandor visible. Hay nupes más delgadas, con sólo unos cien átomos por centímetro cúbico, que resultan mucho más difíciles de detectar, puesto que sus densidades son equivalentes a nuestra atmósfera a una altura de veinte mil kilómetros. Finalmente, el espacio más vacío, el vacío más vacío, tiene sólo 0,3 partículas por centímetro cúbico, o alrededor de 5 partículas por pulgada cúbica. Pero, naturalmente, no todas las nebulosas resplandecen. Cuando el astrónomo germano británico William Herschel, 1738-1822, estaba estudiando la Vía Láctea, se fijó que en ciertas regiones había muy pocas estrellas, o ninguna. Estas regiones oscuras tenían límites definidos, a veces muy marcados, y en el lado contrario de los límites podía haber regiones simplemente reventando de estrellas en grandes cantidades. Herschel adoptó la explicación más sencilla. Dio por hecho que esas oscuras regiones de la Vía Láctea carecían realmente de estrellas. Que eran túneles de vacío atravesando multitud de estrellas y revelando la oscuridad del vacío más allá de la Vía Láctea. La Tierra está situada de tal forma que nos permite mirar la boca del túnel. Es seguro, dijo Herschel, que hay un agujero en los cielos. Existe un buen número de tales regiones, claro está, y con el tiempo fueron conocidas y descritas. En 1919, el astrónomo americano Edward Emerson Barnard, 1857-1923, habla catalogado la posición de 182 regiones oscuras y, hoy en día, el número conocido es superior a 350. A Barnard y al astrónomo alemán Max F. J. C. Wolf les pareció, independientemente, que era muy improbable que hubiera tantos agujeros en la Vía Láctea, con todas sus aberturas mirando hacia la Tierra de forma que los astrónomos podían ver dentro de ellos. Parecía mucho más plausible que las regiones oscuras fueran inmensas nupes de partículas que no contenían estrellas y que, por tanto, no generaran energía ni reluciaran. Pero permanecían frías y oscuras. Tales nebulosas bloqueaban la luz que tenían detrás y aparecían como manchas oscuras contra la luz que escapaba por todos lados desde detrás de ellas. Estas nebulosas oscuras no parecían ser, de ningún modo, producto de las estrellas. Más bien lo contrario, porque los astrónomos creen ahora que en la nebulosa oscura pueden formarse estrellas, en condiciones propicias. Se cree que todo el sistema solar pudiera ser producto de una nebulosa oscura que, hace algo menos de 5 billones de años, se condensó para formar el Sol y sus planetas. Si una nebulosa oscura es lo bastante grande, pueden formarse dentro de ella muchas estrellas, y las primeras proporcionarían la energía para producir una nebulosa de emisión. En ciertas nebulosas como la de Orión se distinguen algunas pequeñas manchas oscuras y circulares. Se las llama glóbulos Bock en memoria del astrónomo germano holandés Bartham Bock, 1906-1983, que fue el primero en estudiarlas en 1940. Se cree que son nupes de gas que se van condensando actualmente y que alguna vez, pronto, en sentido astronómico, pasarán a ser estrellas recién nacidas. Las nebulosas oscuras, así como las de emisión, están principalmente compuestas de hidrógeno y helio y tienen aproximadamente la misma densidad, pero dada su naturaleza no pueden estar formadas solamente por gases. Si una nebulosa oscura tiene 10.000 átomos de hidrógeno y helio por centímetro cúbico, probablemente puede contener también 100 partículas de polvo, cada una compuesta de decenas o centenares de átomos, incluyendo, quizá, silicio y varios metales, por centímetro cúbico. Sabemos que así debe ser, simplemente porque una nebulosa absorbe luz solar. Una partícula de polvo es 100.000 veces tan efectiva absorbiendo luz solar como lo es un átomo o molécula de gas. Así ocurre en nuestra propia atmósfera. Todas las moléculas gaseosas de nuestra atmósfera hacen poca actividad en cuanto a absorción de luz solar, pero permiten que penetren unas gotitas de agua o fragmentos de polvo, y las condiciones cambian al instante. Puede que haya muy poca cantidad de líquido o sólido comparándola con el gran número de moléculas de gas presente, pero esas ínfimas cantidades producen niebla o bruma que oscurece la luz del sol. Si sólo un 1% de las partículas de una nebulosa es polvo y el 99% restante son átomos o moléculas de gas, entonces el polvo sigue siendo el causante de 99,9% del oscurecimiento de la luz estelar. No obstante, aunque algunas nebulosas emiten luz y otras la oscurecen, y aunque ambos tipos de nebulosa llaman la atención por ello, algo mucho más sutil y fascinante tiene lugar dentro de ellas, y es a esto a lo que me referiré en el capítulo siguiente. Shiff la química del vacío a principios de este año asistí al banquete, en el transcurso del cual se repartían los galardones anuales a los escritores de Misterio, de América, y fui con mi querida esposa Janet. Somos un poco sentimentales respecto de este acto, porque nos conocimos, hace 26 años, en uno de estos banquetes. En todo caso se me había pedido que entregara el Egard a la mejor novela de Misterio del año. Como este era el galardón de mayor categoría, era el último en estrellarse y estuvimos sentados pacientemente durante toda la ceremonia, en la que se sucedieron una docena de oradores para demostrarnos lo agudos e inteligentes que eran. Janet empezó a sentirse inquieta. Sabía que yo me sentía bastante menos que agradecido por esta oportunidad de entregar un importante Edgar, dado que yo ni siquiera había sido nominado nunca por la EMA. También se daba cuenta de que yo escuchaba todas esas muestras de inteligencia y agudeza, y estaba pensando la forma y manera de acabar con todo. Así que se inclinó hacia Mililitros y me dijo. Isaac, todos estos pobres nominados para la mejor novela han estado sumidos en el más angustioso suspense durante toda la velada. No lo prolongues más. Anuncia simplemente los cinco útulos y autores y luego lee el nombre del ganador. Si querida, dije, soy un marido sumamente amable. Voy a anunciar los nominados y luego el ganador. Y entonces llegó mi era y salté al podio con mi habitual y juvenil empuje y leí una frase de la carta que había recibido dándome instrucciones de cómo comportarme en la concesión del premio. Me decían que algunos de los nombres iban a ser muy difíciles de pronunciar, y que si tenía problemas debía llamar a las oficinas de EMA para que me enseñaran a pronunciar bien. Entonces doblé la carta, la guardé en la chaqueta, dije que estaba orgulloso de la naturaleza plurietnica y pluralista de la sociedad americana, y que me molestaba pedir ayuda. Yo pronunciaría todos los nombres difíciles lo mejor que pudiera si el público era capaz de aguantarme. Luego fijé mi atención en la lista de nominados que, por pura coincidencia, incluía sólo autores cuyos nombres eran de simple origen anglosajón. Leí cada título del libro, titubeé ante el nombre del autor, fijándome ansiosamente y soltándolo con un poco de dificultad, siendo cada vez premiado con risas. Cuando terminé y cogí el sobre que contenía el nombre del ganador, pensé entristecido que probablemente contenía el nombre más complicado de todos y que seguramente tendría que pronunciarlo un par de veces. Y, en efecto, el ganador era Ross Thomas, un nombre que pronuncié con gran dificultad. Coseché mi sexta tanda de carcajadas y volví a mi asiento. Lo único que hice fue leer los nombres, confesé a Janet. Mortunadamente, mientras escribo estos capítulos no tengo a nadie al lado que me aconseje ser breve, así que voy a continuar, tranquilamente, desde el punto en que dejé el capítulo anterior. En el capítulo anterior he hablado del vacío, de los espacios casi vacíos fuera de la inmediata proximidad de grandes cuerpos. Según la opinión terrenal, el vacío es un vacío que no contiene nada, pero no del todo nada. Contiene tenues nupes de polvo y gas, aquí y allí. Incluso el vacío más claro, el más alejado de cualquier estregua, debe contener átomos desperdigados, de un tipo u otro. La cuestión es. ¿De qué tipo? ¿Hay algún medio de analizar un vacío casi completo, a muy larga distancia, para determinar la naturaleza de la materia que contiene, tenuemente desperdigada? Un principio de respuesta llegó en 1904. Un astrónomo alemán, Johannes Franz Hartmann, 1865-1936, estaba estudiando las líneas espectroscópicas de una estrella binaria, Delta Orionis. Las dos estrellas de la binaria estaban demasiado cercanas para poder observarlas como objetos separados en el telescopio, pero como se movían una junto a otra, primero una se alejaba de nosotros mientras que la otra se acercaba. Luego, ésta se alejaba mientras que la primera se acercaba de nuevo. Ambas estrellas tenían líneas espectroscópicas, y cuando una se alejaba mientras la otra se acercaba, una serie de líneas se movían hacia el final rojo del espectro, mientras que las otras iban hacia el extremo violeta. Cuando las estrellas invertían su movimiento, las líneas espectrales hacían lo mismo. En otras palabras, las líneas espectrales del sistema binario se harían dobles mientras las estrellas se movían una hacia otra, después parecían meciarse cuando una eclipsaba la otra, luego volvían a desdoblarse en otra dirección, una y otra vez. Pero Hartmann se fijó en que una línea en particular nos movía. Era la línea que representaba a tonios del elemento calcio. El calcio no puede ser parte de ninguna de las dos estrellas porque ambas estrellas se mueven. Tiene que formar parte de algo estacionario respecto a las estrellas, y esto tiene que ser los tenues jirones de gas interestelar que se encuentra entre las estrellas y la Tierra. Esos jirones son sumamente tenues, pero el número de átomos crece en los años luz que separan las binarias de nosotros, y la luz estelar en su camino encuentra lo bastante de ellos para tener la longitud de onda del calcio absorbida visiblemente. En efecto, Hartmann había identificado el calcio entre los componentes del gas interestelar. Por supuesto que no fue inmediatamente aceptado. Se habían hecho otros estudios, con resultados conflictivos uno y se habían avanzado toda clase de teorías contradictorias. En 1926 el astrónomo inglés Arthur Stanley Eddington, 1882-1944, demostró convincentemente que la explicación del gas interestelar era correcta. Por entonces, también habían sido detectados en el gas interestelar otros tipos de átomos, como los del sodio, potasio y titanio. Dichos metales son elementos relativamente corrientes en la Tierra, y presumiblemente en todo el universo. No obstante, entonces ya se sabía que el hidrógeno es con mucho el elemento predominante en el universo, y debería ser también predominante en el gas interestelar. Cerca de un 90% de todos los átomos del universo son hidrógeno y el 9%, helio. Todos los demás, juntos, suman sólo y como mucho un 1%. ¿Por qué debe uno detectar los componentes menores y no los dominantes? La respuesta es fácil. Los átomos, tales como el calcio, absorben con fuerza ciertas longitudes de onda, de luz visible. El hidrógeno y el helio no lo hacen. Por tanto, al estudiar el espectro de luz visible, se detectan las líneas oscuras correspondientes al calcio y otros átomos del vacío. En cambio no se ve nada en el caso del hidrógeno y del helio. Sólo en ciertas condiciones se hace visible el hidrógeno. Un átomo consta de un núcleo con una carga positiva que queda cancelada por la carga negativa de un único electrón en los alrededores del átomo. El núcleo y el electrón juntos forman un átomo de hidrógeno neutral. No obstante, si hay una estrella ardiente en las proximidades, la reacción energética que libera desprende el electrón del núcleo, dejando tras de Sion. De vez en cuando, el ion de hidrógeno se recombina con el electrón, liberando el impulso de energía que sirvió para separarlos, y dicho impulso también puede ser detectado. Esas emisiones de iones de hidrógeno fueron observadas en nebulosas luminosas y también pudieron utilizarse para estudiar a las estrellas ardientes jóvenes que abundaban en los brazos espirales de las galaxias, de ahí que la intensa radiación de esas estrellas formara importantes cantidades de hidrógeno ionizado durante años luz. En 1951, el astrónomo americano William Wilson Morgan, 190i, pudo trazar las curvas del hidrógeno ionizado que marcaba los brazos espirales de nuestra propia galaxia, en una de las cuales se encuentra nuestro Sol. Hasta entonces, se suponía que nuestra galaxia tenía una estructura espiral, pero esta fue la primera pieza de evidencia directa. Sin embargo, los iones de hidrógeno se encontraron sólo en ciertos puntos de la galaxia. Pero la mayor parte de la galaxia consistía en estrellas pequeñas y opacas. El espacio entre ellas consistía en un tenue gas de átomos neutros de hidrógeno que resultaban invisibles en lo que se refería a espectros de luz ordinarios. No obstante, mientras el hidrógeno ionizado se utilizaba para planificar los brazos espirales de la galaxia, cambió la situación con respecto a los átomos neutros de hidrógeno. El ejército alemán había ocupado los Países Bajos en 1940 y había colocado al país a la oscura sombra de la tiranía nazi. La investigación astronómica se hizo imposible, y un joven astrónomo holandés, Hendrik Christoffel van de Ulst, 1918, se vio obligado a considerar lo que podía hacer con sólo pluma y papel. El átomo neutro de hidrógeno puede existir en dos cienas. En una, el electrón y el núcleo giran en la misma dirección. En la otra, giran en direcciones opuestas. Las dos formas tienen un contenido de energía ligeramente diferente. Un fotón vagabundo de luz estelar podría ser absorbido por la energía de baja forma, que entonces se convertiría en energía de aldier. La energía de más aldiforma se deslizaría espontáneamente hacia la energía de baja forma, más pronto o más tarde, y liberaría la energía que habla absorbido. En 1944, van de Ulst demostró que la energía liberada lo sería en forma de un fotón de microonda con una longitud de onda de 21 centímetros, que sería alrededor de una cuarenta millonésima tan enérgica como la luz visible. Cualquier átomo de hidrógeno solitario emitiría esa longitud de onda de 21 centímetros sólo cada millón de años como término medio, pero hay tantos átomos de hidrógeno en el espacio exterior que, en un determinado momento, gran número de ellos liberan esos fotones de microonda, y éstos, en teoría, podrían ser detectados. No obstante, antes de la Segunda Guerra Mundial faltaban los instrumentos para la detección de esos fotones débiles. Pero justo antes de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el radar y, durante la guerra, se le dedicó una gran cantidad a investigación. Resulta que el radar trabaja con rayos de microonda y, al final de la guerra, se disponía de mucha tecnología para la detección de microondas. La radioastronomía se había hecho práctica. Empleando las nuevas técnicas, el astrónomo americano Edward Millis Porceli, 1912, detectó la radiación de 21 centímetros en 1951. En consecuencia, ahora era posible estudiar el hidrógeno interestelar frío y obtener una enorme cantidad de información nueva sobre la galaxia. Lo que es más, las nuevas técnicas de radioastronomía podían utilizarse para detectar otros componentes del gas interestelar. Por ejemplo, los núcleos independientemente cargados del átomo ordinario de hidrógeno consisten en un protón y nada más. Hay unos pocos átomos de hidrógeno, sin embargo, consistentes en un protón y un neutrón. Tales núcleos conservan aún una sola carga positiva, pero que es dos veces tan maciza como un núcleo ordinario de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno, macizo, recibe habitualmente el nombre de deuterio. El deuterio, como el hidrógeno ordinario, tiene dos estados energéticos, y al deslizarse del más energético al menos emite un fotón de microonda, de una longitud de onda de 91 centímetros. Esta radiación fue detectada por astrónomos americanos, en la Universidad de Chicago, en 1966, y ahora sabemos que alrededor de un 5% del hidrógeno interestelar está en forma de deuterio. En el mismo año un astrónomo soviético detectó la radiación de microonda característica del átomo de helio. La docena de átomos más comunes en el universo, y por tanto en el gas interestelar, en orden decreciente de abundancia son. Como he dicho antes, el hidrógeno y el helio juntos suman un 99% de los átomos del universo. Si dejamos estos de lado, los otros 10 tipos de átomos que he puesto en lista suman más del 99,5% de todos los demás átomos. En resumen, menos de uno entre cada 20.000 átomos del universo es de una variedad distinta de los 12 mencionados. Pueden ignorarse, segan lo que sigue. Consideremos ahora si es posible que los átomos de gas interestelar pueden existir allí como otra cosa que átomos únicos. ¿Pueden dos o más átomos combinarse para formar una molécula? Para combinarlos, los átomos deben primero colisionar, y los átomos individuales del vacío interestelar están tan separados que las colisiones ocurren raras veces. No obstante, ocurren las colisiones, y como el universo ha existido más o menos en las actuales condiciones de 10 a 14 billones de años, deben haber ocurrido muchas, muchas colisiones y se habrán formado muchas moléculas. Claro que las moléculas, una vez formadas, deben resistir ulteriores colisiones con radiación y partículas energéticas que tenderían a partirlas de nuevo, pero el equilibrio entre formación y partición puede ser tal que, en cualquier momento, hay cierto número de partículas en existencia. ¿Y qué clase de moléculas serían esas? Para empezar, podemos eliminar todos los átomos excepto los 12 tipos mencionados. Los de cualquier otro tipo serían excesivamente pocos para involucrarse en la formación de moléculas en concentración visible. De los 12 mencionados, podemos apartar 3, ya que los átomos de helio, neón y argón no se combinan con otros átomos bajo ninguna condición conocida. En cuanto al silicio, magnesio, hierro, y aluminio no es probable que formen pequeñas moléculas, pero tienden a añadir más y más átomos de sí mismos con otros, tales como los del oxígeno, para formar partículas de polvo. Estas partículas de polvo suman solamente cerca de un 1% de la masa de gas interestelar, pero su presencia es inconfundible. Los átomos individuales y las pequeñas moléculas de gas interestelar no absorben cantidades significativas de luz solar, así que el espacio exterior es generalmente transparente. No obstante, el polvo es terriblemente absorbente. Una masa de polvo absorbe una cantidad de luz solar 100.000 veces mayor a la que absorbe una masa de gas. En esos volúmenes de espacio donde el polvo interestelar es moderadamente abundante, las estrellas que se encuentran tras ellos, con relación con la Tierra, se ven opacas y enrojecidas. Si el polvo es lo bastante abundante, las estrellas quedan totalmente ocultas y tenemos la nebulosa oscura que mencioné en el capítulo anterior. Los átomos individuales del tipo que generalmente crean partículas de polvo se encuentran en el espacio, bien porque todavía no se han agregado a las partículas, o bien porque han sido desprendidos de ellas. Estas explican las líneas espectrales como las que fueron detectadas por Hartmann. Si estamos pensando en verdaderas moléculas y no en partículas de polvo debemos limitarnos a cinco tipos de átomos. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono y sulfuro, en este orden de decreciente abundancia. ¿Existirían combinaciones de estos átomos en cantidad detectable? La respuesta fue sí, porque algunas combinaciones radían, de hecho, en la región de luz visible cuando pierden la energía absorbida, y en 1941 ya pudieron ser detectadas por medios espectroscópicos ordinarios. Tres combinaciones de este tipo son, la combinación carbono-nitrógeno-cianuro-CN, la combinación carbono-hidrógeno, estas tres combinaciones no existirían en la Tierra. Podrían formarse, SF, pero serían muy activas y rápida y nente se combinarían con otros átomos o moléculas del entorno para formar moléculas más complicadas y más estables. Pero en el gas interestelar las colisiones son tan raras que esas combinaciones inestables no tienen más remedio que seguir existiendo, al menos hasta cierto punto. No hay otras posibles combinaciones moleculares capaces de irradiar en la región de luz visible, o así lo pareció por cierto tiempo, como si los astrónomos hubieran llegado a su límite. No obstante, en 1953, el astrónomo soviético Josef Samuilovich Shklovsky, 1916-1985, observó que el átomo de oxígeno era más común que el carbono o el nitrógeno, así que la combinación los cálculos demostraron que el hidróxido desprendería cuatro longitudes de onda de microondas de características diferentes, y éstas servirían como sus huellas dactilares. En octubre de 1963, fue detectada la huella del hidróxido y los astrónomos lograron la clave para ulteriores identificaciones. Por ejemplo, con el hidrógeno, el más corriente con muchos de los componentes del gas interestelar, podemos contar con que cerca del 99,8% de las colisiones fortuicas involucrarían dos átomos de hidrógeno. Esto significa que una combinación hidrógeno-hidrógeno, la molécula de hidrógeno HH o H2, debería ser la molécula más común en el espacio. En 1970, la radiación de la microonda característica de la molécula del hidrógeno fue detectada en las nupes de gas interestelar. Actualmente han sido detectadas en el espacio diferentes combinaciones de dos átomos. Son HH, CO, CH, CH, CN, CS, CC, O, NO, MS, SO, SIO y SIS. Las dos últimas involucran el átomo de silicio y pueden ser incipientes partículas de polvo. Fíjense también en que 6 de las 13 contienen átomos de carbono. A mediados de la década de los 60, los astrónomos no confiaban seriamente en detectar ninguna combinación atómica en el espacio que contuviera tres o más átomos. Estaban seguros de que podían formarse mediante choques ocasionales de una combinación de dos átomos con un átomo de hidrógeno, o, menos probable, con algún otro tipo de átomo, o, aún menos probable, con otra combinación de dos átomos. Sin embargo, parecía que esas combinaciones de tres o más átomos difícilmente podían formarse así en cantidades detectables incluso en nupes de gas donde los átomos estaban más abundantemente distribuidos que generalmente en el espacio interestelar, y donde las colisiones tendrían lugar con más probabilidades. Pero en 1968 llegó la gran sorpresa que revolucionó las ideas sobre el tema y estableció la nueva ciencia de la astroquímica. En noviembre de aquel alio, fueron detectadas las huellas delatoras, microondas, de la molécula de agua, H20, y de la molécula de amoníaco, MH3. La molécula de agua, como pueden ver, consta de tres átomos, y la de amoníaco de cuatro. Dichas moléculas son muy estables y corrientes en los cuerpos planetarios. La Tierra tiene océanos de agua y los gigantes gaseosos tienen atmósferas ricas en amoníaco. Pero el problema está en cómo tan complicadas moléculas pudieron haberse formado en cantidad detectable en las nupes de gas interestelar en las que las colisiones necesarias no suelen ocurrir con frecuencia. Ahora, se han detectado en el espacio interestelar no menos de trece combinaciones diferentes de tres átomos, de las que ocho contienen un átomo de carbono. Además han sido detectadas nueve diferentes combinaciones de cuatro átomos, ocho de las cuales contienen un átomo de carbono, la única que no lo contiene es la molécula de amoníaco. El último recuento que he visto cataloga 24 combinaciones de más de cuatro átomos y cada una de ellas contiene átomos de carbono. La mayor es una molécula de trece átomos hecha de una ristra de once átomos de carbono con uno de hidrógeno en un extremo, y un átomo de nitrógeno en el otro. Cuanto más complicadas son esas moléculas interestelares, mayor es el puzle de su formación. Por una parte, cuanto mayor es la molécula más inestable resulta, y lo más probable es que la rompieran los fotones de luz estelar, vagabundos. No obstante, la impresión que se tiene es que las partículas de polvo que hay en las nupes de gas interestelar sirven para proteger las moléculas que se van formando, y hace posible que continúen existiendo. Se han presentado varios esquemas de colisiones diferentes en diferentes condiciones, y los cálculos basados en estas suposiciones se han utilizado para descubrir las clases y los diversos tipos de moléculas que se fieman. Ninguno de los cálculos es gratuito, pero alguno de ellos termina en la papelera. La conclusión general es que la química interestelar es rara debido a las inusuales condiciones, si las comparamos con las que estamos familiarizados, pero no es ilegal. Es decir, las leyes físicas y químicas seguidas en la formación de esas grandes moléculas interestelares son las mismas que contemplamos en la Tierra. Es interesante que de las 59 diferentes moléculas identificadas en el espacio, 46 contengan átomos de carbono, incluyendo a todas las combinaciones, menos una, que poseen más de tres átomos. Parecería que en el espacio exterior, en un estado de casi vacío, y en condiciones extremadamente diferentes de las de la Tierra, es en el átomo de carbono y no en otro en donde reside la complejidad. Esto sirve para sostener la conclusión a la que llegué en el ensayo el único. Vease la tragedia de la Luna, Doubleday, 1973. Parece que entre los astrónomos no hay duda de que las 59 diferentes combinaciones atómicas detectadas hasta el momento no incluyen todas las existentes. Puede que hayan centenares o millares de combinaciones diferentes en las nubes de gas, pero el problema está en detectarías. Obviamente, cuanto más complicada es la molécula, más interesante resulta, pero cuantas menos se formen, más difícil resultará el detectarías. Por ejemplo, no es difícil imaginar que, ocultas entre los años luz cúbicos de una nube de gas, pueda haber rastros aquí y allá de simples moléculas de azúcar o de aminoácidos. Estos rastros, o trazas, si se recogieran por todo el vasto volumen, podrían sumar toneladas y toneladas, pero extendidas como están, pueden ser indetectables en el previsible futuro. Ya es importante que sepamos exactamente cómo se han formado las moléculas que tenemos detectadas. Si podemos calcular un esquema aceptable, seremos capaces de calcular qué otras moléculas adicionales, más complicadas, pueden haberse formado. Esto puede proporcionarnos ciertas posibilidades apagudantes. El astrónomo británico Fred Oyle, 1915, por ejemplo, ya sospecha que las moléculas que pueden crearse en las nubes interestelares son lo bastante complejas para poseer alguna de las propiedades de la vida, aunque respecto a esta teoría constituye una minoría, es el único. No obstante, parece probable que lo que forma las nubes de gas interestelar es relevante en cuanto a la formación de vida, aunque no la contengan en realidad. Nuestro sistema solar nació, condensado, de una nube de polvo y gas interestelar, y mientras los trozos sólidos y los grumos que formaban la tierra debieron calentarse mucho en el proceso hasta el extremo de que los complicados compuestos de carbono, si existía alguno, fueron destruidos, la primitiva tierra debió de haber estado rodeada por una fina capa de gas que contenía varias moléculas orgánicas. Gran parte de este gas debió ser barrido por el joven viento solar, pero parte de él debió de introducirse en la joven atmósfera de la tierra y en el océano. En otras palabras, hacemos mal intentando averiguar el origen de la vida en la tierra, desde el principio, desde las sencillas moléculas. Supongan que la tierra empezó con, por lo menos, alguna de las más complicadas moléculas y tuvo participación en su principio a lo largo del camino de la vida. Los pequeños restos de materia del sistema solar tal vez conserven estas moléculas originales. Se trata de conderitas carbonosas, una especie de meteorito, que contiene por ejemplo pequeñas cantidades de aminoácidos y moléculas como grasa. Puede que los cometas también lo tengan. En realidad, Fredoy le cree que los cometas pueden ser semilleros de vida y que incluso moléculas tan complicadas como las de los virus, pueden estar allí. Ha sugerido incluso que el roce con un corneta puede hacer que un virus quede depositado en la atmósfera de la tierra, un virus que puede ser patógeno y contra el que los seres humanos tendrían poca o ninguna defensa. Puede ser este el origen de las súbitas pandemias que afligen la tierra, como por ejemplo la peste negra en el siglo Schiff. O uno puede sugerir que dado que se supone que la tierra ha pasado a través de la cola del corneta y en 1910, puede haber recogido algunos virus que, finalmente, se multiplicaron y causaron la gran epidemia de gripe en el año 1918. Yo, de momento, no creo nada de esto y no conozco a ningún científico que esté de acuerdo con Oile en sus especulaciones más radicales, pero me sorprende que no haya servido de tema, aún, para historias de ciencia ficción. O quizás sí, dado que ya no puedo leer todas las historias de ciencia ficción que se editan. X sube la regla de los numerosos pequeños frecuentemente recibo cartas preguntándome cosas porque suponen que lo sé todo, y 2, que dirijo un servicio gratis de información. No obstante, contesto siempre que puedo porque aborrezco decepcionar a la gente, especialmente si son lo bastante atentos como para incluir un sobre consello y su dirección. Observen que digo pero de vez en cuando soy ampliamente recompensado por la molestia, cuando una pregunta me hace pensar. Por ejemplo, una mujer me escribió recientemente pidiéndome que le explicara la diferencia entre una estrella y un planeta. Sonreí y estuve a punto de contestarle. Entonces, algo sorprendido, empecé a pensar. ¿Podemos tratar con tanta desenvoltura el asunto de las estrellas y los planetas? Así que me decidí a escribir un ensayo sobre el tema. Si consideramos una determinada clase de sustancias que aparecen en diferentes tamaños, suele parecer que cuanto más pequeño es el tamaño, más numerosos son los objetos individualmente. Así, las piedras son más numerosas que las rocas, las piedrecitas más que las piedras, y los granos de arena más que las piedrecitas. Por otra parte, las cebras son más numerosas que los elefantes, los ratones más que las cebras, las moscas más que los ratones, las bacterias más que las moscas. La regla de los numerosos pequeños como yo digo, parece que puede aplicarse también a los objetos astronómicos. La primera indicación de esto apareció en relación con el brillo de las estrellas. Hiparco, el antiguo astrónomo griego, dividió las estrellas en seis clases. De primera magnitud para las más brillantes, de segunda para las siguientes y así sucesivamente, hasta llegar a la sexta magnitud para las más apagadas. El número de estrellas de primera magnitud era pequeño, pero había más estrellas de segunda magnitud y así sucesivamente. Más de la mitad de las estrellas visibles son de sexta magnitud. Parecía natural en la antigüedad y en la edad media suponer que las estrellas visibles eran las únicas que había. Después de todo, si uno no ve algo, es que no está. Con el invento del telescopio se hizo aparente que había estrellas demasiado apagadas para que el ojo las viera. Se hizo posible entonces extender la línea de magnitudes en dirección a las apagadas, clasificarlas de séptima magnitud, de octava y demás. Resultó que el número de estrellas de una determinada magnitud continuó aumentando a medida que uno recorría la línea hasta niveles más y más apagados. Los antiguos, naturalmente, asumieron que todas las estrellas estaban a la misma distancia de nosotros puesto que, pensaban, estaban sujetas a una esfera celeste sólida. Parecía, por consiguiente, que una estrella estaba más apagada que otra solamente porque era la más pequeña de las dos. Por esta razón las clases se llamaron magnitudes, un término que implica más tamaño que luz. El que las estrellas pequeñas fueran más numerosas que las grandes no les parecía nada raro. Sin embargo, hoy en día sabemos que las estrellas pueden estar a distancias ampliamente diferentes de nosotros, y que una estrella puede aparecer apagada no sólo porque sea pequeña sino por estar muy distante. No obstante, es posible determinar la distancia de las diversas estrellas y tenerlo en cuenta. Podernos determinar lo que serían las magnitudes si estuvieran todas a una distancia fija de 10 parsecs, o 32,6 años luz. Esto nos da magnitudes absolutas. Si ordenamos las estrellas de este modo encontramos que cuanto mayor es la magnitud absoluta y cuanto más bajo es el brillo verdadero, o luminosidad, de una estrella, menor es la masa y más numerosos los miembros de su clase. Así, por cada estrella que es más grande que el Sol y por consiguiente más luminosa, hay 20 estrellas que son menos grandes y menos luminosas que el Sol. La luminosidad aumenta y decrece con la masa, pero mucho más rápidamente. Así, Proción es 1,8 veces tan grande como el Sol, pero 5,8 veces más luminosa. Sirius es 2,5 tan grande como el Sol, pero 23 veces más luminosa. Por el contrario, 70 Ophiuchia tiene 0,95 veces la masa del Sol, pero sólo 0,36 de su luminosidad. A medida que la masa disminuye, llega un punto en que la estrella está demasiado apagada para ser detectada, y esto significa que nos vamos acercando a la línea divisoria entre estrellas y planetas. ¿Cuál es pues la estrella conocida menos luminosa? Y por tanto menos maciza. En mi libro Alfa Centauro, La estrella más cercana, publicado en 1976, catalogo como estrella menos luminosa la estrella Bambi Esbroek, así llamada porque la descubrió un astrónomo belga-americano, George Bambi Esbroek, hacia 1940. También se la puede llamar por el nombre más cómodo de VB10. El valor más reciente que he podido encontrar para la magnitud absoluta de VB10 es de 18,6. Esto significa que VB10 es 13,9 magnitud es más apagada que el Sol. La magnitud es una función logarítmica y por cada unidad de magnitud la luminosidad debe decrecer por un factor de 2,512. De ello se deduce que VB10 es solamente 1,350,000 tan luminosa como el Sol, es decir, 0,5. Si nuestro Sol fuera reemplazado por VB10, veríamos naturalmente un objeto mucho más pequeño en el cielo, porque la VB10 tiene probablemente un diámetro de 200.000 kilómetros como máximo. Esto es aproximadamente un séptimo del diámetro del Sol, así que VB10 parecería tener un diámetro angular de un poco más de 4 minutos. La distinguiríamos como un pequeño disco, más que como un simple punto de luz. Sería de un color rojo profundo porque, considerando su tamaño, no desarrollaría suficiente energía nuclear en el centro para llevar a la superficie más que calor rojo. El brillo de VB10 aparecería solamente 1,3 veces lo que es la luna llena ahora, de modo que la Tierra quedaría solamente bañada por una luz de luna roja. En cuanto a la luna en si, en estas circunstancias, brillaría reflejando la luz roja de VB10, con un brillo total, cuando estuviera llena, sería igual al de una estrella como Arcturus. Este brillo se extendería tenuemente sobre toda la cara de la luna. Dudo de que pudiera llegar a verse la luna, en este caso, sin algo que la aumentara. No obstante, desde que se publicó mi libro, la VB10 ha sido destronada. En 1981 se identificó una estrella mucho más apagada y, en 1983, otra aún más. Esta, que ahora mantiene el récord, es la LHS 2924 y tiene una magnitud absoluta de 20. Esto significaría que es solamente un séptimo tan luminosa como la VB10, o aproximadamente 1,1,200,000 tan luminosa como nuestro Sol, 0,00000085. Si estuviera situada en el lugar de nuestro Sol, tendría un brillo de sólo 2,5 del de la luna llena en las actuales condiciones. ¿Cuánta masa tienen estas estrellas tan apagadas? La respuesta es que es muy difícil determinarlo con cierto grado de certeza, pero el mejor tanteo parece suponerlas 0,06 veces tan grandes como el Sol, o 1,17 de la masa del Sol, si prefieren las fracciones. Ahora, estudiemos el asunto desde el otro extremo. ¿Cuál es el cuerpo con más masa que conocemos y que no tiene la suficiente como para desarrollar el calor suficiente, del tipo que sea, para que brille con luz propia? La respuesta es sencilla. El mayor objeto sin brillo que conocemos es el planeta Júpiter, que sólo es visible por el reflejo de la luz solar. Júpiter tiene una masa de casi 1,1000 de la del Sol, o sea 0,0015. Esto significa que la LHS 2924 tiene una masa de unas 60 veces la de Júpiter, 63. En algún punto entre 1J y 63, pues, se encuentra la línea divisoria entre una estrella y un planeta. Puede que no sea una divisoria marcada porque otros factores que no son la masa, digamos, la constitución química del objeto, pueden afectar la capacidad de un objeto para generar su propia luz. De todos modos, como regla simple podríamos decir que 10,3 es la línea divisoria. Cualquier objeto que tenga una masa 10 veces menor que la de Júpiter puede ser considerado un planeta, mientras que cualquier objeto con una masa superior a 10 veces la de Júpiter puede considerarse una estrella. Por la regla de los numerosos pequeños, podríamos dar por sentado que debe haber un número mucho mayor de planetas que de estrellas en el universo, puesto que los planetas son pequeños y las estrellas grandes. Juzgando solamente nuestro sistema solar, así es ciertamente. Nuestro sistema solar contiene solamente un cuerpo que es lo bastante grande para ser una estrella. El Sol. Tiene también infinidad de objetos oscuros girando alrededor de él, cuyo tamaño va desde el de Júpiter a las microscópicas partículas de polvo. Los 4 cuerpos mayores en la órbita del Sol, los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, suman algo más que el 99% de la masa total que gira alrededor del Sol. Todo lo demás, incluyendo la Tierra y otros pequeños planetas, todos los satélites, asteroides, meteoroides y cometas, suman el otro 1%. Un observador objetivo, revisando el sistema solar, llegaría a la conclusión de que este consiste en el Sol, 4 planetas y una dispersión de restos despreciables. El más pequeño de los gigantes gaseosos del Sol es Urano, que tiene una masa de alrededor de 1,22 de la de Júpiter. Podríamos decir con cierta arbitrariedad que todos los objetos con masas superiores a 10,3 son estrellas. Que los objetos con masas menores de 0,05 J, incluyendo nuestra Tierra, son suplanetas. Audiolibro generado por Leer Con los oídos. Con los oídos.